Ella amaneció de nuevo sola Solo acarició los restos de un amor Un amor atravesado, amarrado a su corazón Caso sin duda que un mucho deseado Confusos en mi magia Ella deviso su mano tibia Tibia destruyó esa zona oscura de su piel Por la piel del engaño dijo Esta maño es la ley Y entre dan sus suspiros casi sin sentido Dice que ella fue Ella un corazón que la naufragó Ella un sí que nadie escuchó Ella un sol apagado Ella se miró despacio al espejo En el espejo una tristeza le devolvió Ella devolvió esa hueca y con sonrisas la dudó Y desde su momento estante Y ese rostro grande se le reflejó Ella en el espejo una tristeza le devolvió Suerte perra dijo el mar que me tocó Se tocó entre los dos senos Se tocó entre los dos senos Y el hijo para que este oración Para que estos sentidos Este amor no pido para que el sol Se tocó entre los dos senos Y el hijo para que este oración Ella un corazón que la naufragó Ella un sí que nadie escuchó Ella un corazón que la naufragó 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 Ella un corazón que la naufragó